¿En qué momento se está debatiendo Colombia? Hoy. En la consolidación de una... Es que me parece estar oyendo las frases de Joe Toff, director de la DEA, diciendo, esto es una narco-democracia. Estamos en la... No sé si decir si en la antesala o en la consolidación de eso, según lo que oigo de usted, o en qué estamos. O estamos, por otro lado, en Colombia es pura pasión. Vamos para adelante. Yo creo que es que desafortunadamente en Colombia se combinan todas esas cosas al mismo tiempo. Y cada quien opta a ver, digamos, el pedacito que más le gusta. Yo creo que Colombia es pasión. Y sin duda, digamos, esa es una característica de los colombianos y demás. Pero evidentemente también hay narco-democracia. Y no nos podemos negar lo uno por lo otro. Ni se trata de tratar de resaltar más lo uno para que no se toque tanto lo otro. Yo creo que el país tiene que reconocer que los colombianos, los ciudadanos colombianos, perdimos la capacidad de controlar muy vastas extensiones del territorio y de las instituciones democráticas en extensas regiones de Colombia. Esa es la verdad. Unas veces a manos de la guerrilla, pues mire, la Sierra de la Macarena es lo que nos está costando recuperar. ¿Por qué? Pues porque dejamos que una mafia que es la guerrilla se tomara eso y se volviera el gobierno y el que manda. Y entonces ahora nos sacan a plomos a nosotros cuando vamos a nuestro Estado. Otro tanto ha ocurrido en regiones de Colombia que pueden tener la misma extensión territorial. Yo creo que la diferencia, otra de las diferencias entre la penetración de la guerrilla y el paramilitarismo es que la guerrilla domina extensos territorios con poca población. Ahora, tanto derecho a la democracia tiene un señor que vive en el Guaynío o en el Caquetá como alguien que vive en Cesar o Santa Marta. Es igualmente grave. Yo creo que tenemos que reconocer que hemos perdido el control, que hemos dejado que unas mafias se tomen esas instituciones, que desafortunadamente, en mi opinión, el proceso de paz y de negociación, que es una vía aceptable, se ha hecho de una manera tan desafortunada que en vez de desmontar esas estructuras mafiosas, lo que ha hecho es legitimarlas. Hace 20 años, usted bien lo decía, se combatió, la sociedad sintió, el Estado sintió el combatir al narcotráfico con todas sus armas. Los jóvenes, en esa época estábamos en la universidad, se sintió la necesidad de marchar y de generar lo que fue la séptima papeleta, de la cual usted hizo parte y yo también hizo parte, de todo ese proceso. Hace 20 años nos mataron a un líder con Luis Carlos Galán, como Luis Carlos Galán, lo mató el narcotráfico. Eso dejó una huella en el país. La pregunta, la odio. ¿Los que mataron a Galán hace 20 años, ganaron? Sí, claro. Hoy tienen más representación política, vuelvo y repito, ya hubiera querido Pablo Escobar tener el 35% del Congreso. Esa fue su gran aspiración. La gran aspiración de Pablo Escobar fue llegar al Congreso, de hecho llegó, logró ser representante a la Cámara, pero el Estado fue capaz de identificarlo, de señalarlo, de sacarlo, de obligarlo a la clandestinidad y perseguirlo. Y quiero recordar esto, Luis Carlos Galán lo señaló, sin necesidad de que hubiera un expediente en su contra. Ah, no, sí, claro. Era lo que se decía, lo que se escuchaba en esa época. No, cuando Luis Carlos Galán sacó a Pablo Escobar de sus listas y al señor Ortega, de la pretensión, digamos, que ellos tuvieran de incorporar su partido, no tenía una sola prueba de que el señor se hubiera robado un corta uñas. Él tenía simplemente la decisión política de decir, con esta gente yo no quiero ser política. Entonces hubo, había confrontación, se les identificó, se les combatió, se les marginó. No, hoy tienen más poder político, tienen más poder económico y están siendo una parte de sus fusiles desmontados, eso hay que reconocerlo, pero su poder político y su poder económico está intacto. Claudia, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía. Gracias. Contravía. Gracias.